Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. En estos momentos avanzan las audiencias en contra de cinco presuntos integrantes del cartel de los comparendos de la Secretaría de Tránsito en Valledupar. Cabe mencionar que por este hecho fueron capturados Julieta Margarita Hinojosa Daza, Lexi Carolina González Oñate, Margarita Rosa Cartagena Guerra, Amparo de Jesús Estrada Arias, Odacur Alberto Montenegro González, por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por omisión, abuso de función pública, concusión, cohecho impropio. También se presentaron dos personas más, las cuales fueron dejadas a disposición de la autoridad competente. La señora Lexi Carolina González Oñate se encargaba de los comparendos por infracciones generales. La doctora Julieta Margarita Hinojosa Daza, en coordinación con la señora González Oñate, se encargaba de los comparendos exclusivamente por infracciones, por conducir en estado de embriaguez. Hay cambios en el equipo del alcalde Mello Castro. Se van los gerentes de Endupar y del terminal de transportes. También sale el secretario de Hacienda del municipio. En el caso del titular de la empresa de servicios públicos, Nicolás Maestres, se dice que venía jugando bien, no presentaba cansancio, no pedía cambio y tampoco estaba lesionado, por lo que se considera debe haber una revisión del VAR por parte del mandatario de los vallenatos. A estos cambios se suma también el que se producirá en las próximas horas en el Fondo de Vivienda de Interés Social, FOMBISocial. Jornada de protesta desarrollan hoy los estudiantes de la Universidad Abierta y de Estancia UNAT, en Valledupar. Que niegan la participación a los estudiantes en establecer las mesas con las instituciones públicas y privadas en los convenios y acuerdos. Que los funcionarios de la universidad y el mismo director tratan mal verbalmente a los estudiantes y le niegan información y le niegan la cordialidad de acceso de intero a los estudiantes en los procesos administrativos de la misma universidad pública. Un esfuerzo combinado del gobierno del Cesar y la Nación a través del Ministerio de Salud permitirá traer 15 nuevas ambulancias para renovar el parque automotor de las redes de hospitales del departamento. En medio de un operativo realizado por parte de las autoridades fue capturada una persona en plena vía pública en mediaciones de DPA en Valledupar. El aprendido fue dejado a disposición de la autoridad competente. En el corregimiento de Patillal se desarrolla el encuentro de alcaldes por la seguridad, con presencia de los mandatarios de Valledupar y San Juan del Cesar, ganaderos y líderes de la zona. Fortalecer estrategias para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía es el objetivo del encuentro. La Defensoría del Pueblo emitió alerta temprana para los municipios de Tamalameque, Chimichagua y Astrea, donde se advierte riesgo por la presencia esporádica del Ejército de Liberación Nacional ELN y otros grupos de delincuencia común y los rastrojos principalmente. El alcalde de Valledupar, Mello Castro, anunció la adjudicación del proyecto de obra pública para la construcción del Centro de Protección y Bienestar Animal, el cual estará ubicado en el corregimiento de Guacoche. ¿Qué cree el Centro de Atención Animal? Ahí lo que tenemos que hacer es recibir un tipo de animales que triangulan por la calle para que hagan una atención de este tramo y de esta manera también va a tener una riqueza donde está. Esa es una falta muy importante porque desde la carrera que estamos haciendo en los barrios, pues nos hemos mostrado la beneficencia que hay en esta situación. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Avanzan las audiencias en contra de cinco presuntos integrantes del cartel de los comparendos de la Secretaría de Tránsito en Valledupar. Cabe mencionar que por este hecho fueron capturados Julieta Margarita Hinojosa Daza, Lexi Carolina González Oñate, Margarita Rosa Cartagena Guerra, Amparo de Jesús Estrada Arias, Odacur Alberto Montenegro González, por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por omisión, abuso de función pública, concusión, cohecho impropio. También se presentaron dos personas más, las cuales fueron dejadas a disposición de la autoridad competente. Ya pues en concreto lo que corresponde a la imputación fáctica. Del concierto para delinquir, artículo 340 del Código Penal. La señora Julieta Margarita Hinojosa Daza, Lexi Carolina González Oñate, Amparo de Jesús Estrada Arias, Odacir Montenegro González, y Margarita Rosa Cartagena Guerra, durante un periodo comprendido entre el año 2016, época en que iniciaron labores en la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte, al 2020 se concertaron entre sí y con particulares que se empeñaban como gestores o tramitadores externos de esa Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte, entre ellos los señores Tatiana Isabel Cuello Castilla y William José Redondo Mindiola, con el propósito de utilizar esa entidad como el escenario propicio para realizar diversos actos de corrupción e incurrir en las conductas punibles de prevaricato por omisión, abuso de función pública, concusión, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, y lo convinieron con vocación de permanencia en el tiempo, toda vez que desde sus funciones y roles han pretermitido, han omitido el ingreso o cargue de las órdenes de comparendo en los sistemas de información obligatoria, CIVITRAN, CIMID y RUM, provocando intencionalmente múltiples caducidades de acciones contravencionales y prescripciones de acciones de cobro de sanciones ya impuestas, así como también han omitido el ingreso y actualización en el RUM de las órdenes de embargo de vehículos autorizadas por jueces de la República y diferentes distritos judiciales, pero también han eliminado, han borrado, han modificado arbitrariamente información debidamente cargada en esa plataforma. Ahora, los servidores públicos aquí involucrados exigen cuantiosas sumas de dinero a los usuarios del servicio y en otros casos las aceptan por ofrecimiento directo que hacen los usuarios, para que esto les impriman celeridad a los trámites de traspaso, despignoración, duplicado de licencia de tránsito, duplicado de placa, tarjeta de propiedad, etc. Pero también por actos que son ostensiblemente contrarios a sus deberes legales, tales como la eliminación o borrado de comparendo de las bases de datos CIMID y RUM, sin ninguna orden del funcionario competente, salida de vehículo del parqueadero oficial de la Secretaría de Tránsito sin autorización del inspector de tránsito o con documentos falsos. Por su parte, los particulares tramitadores que se concertaron y que intervinieron en la mayoría de los procesos y trámites de esa entidad tenían como función la de reclutar o captar a potenciales usuarios del servicio o clientes a quienes les ofrecían sumas, les ofrecían su servicio para gestionar ante sus aliados, los funcionarios, todo tipo de trámites y actuaciones, tanto legales como ilegales, y lo hacían a cambio de cuantiosas sumas de dinero que muchas veces eran exigidas y otras veces concertadas. La que finalmente se distribuían rigurosamente entre esto y los servidores públicos vinculados a esta organización, tal como se denomina. Ahora, los servidores públicos, Julieta Margarita Hinojosa Daza, Lipsy Carolina González Soñate, Amparo de Jesús Estradario, Odacir Montenegro González y Margarita Rosa Cartagena, actuando en ejercicio de sus cargos en la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Valladolid, Parcesal, durante un periodo comprendido entre el año 2016 a 2020, infringieron sus deberes funcionales y lo hicieron sin justa causa mediante las siguientes modalidades. Julieta Margarita Hinojosa Daza se valía de un tramitador externo de nombre Ricardo Bermúdez, a quien se conoce como Estilache, para que éste ubicar y reclutar a los potenciales infractores, para luego solicitarle la suma de 100.000 pesos y así poderle realizar las correspondientes audiencias de trámite, prueba y decisión, en especial los infractores por conducir en estado de embriaguez. Permitía que las órdenes de comparendos caducaran y prescriberan en su despacho, en especial las de alcoholemia, para favorecer a los presuntos infractores. Emitía resoluciones sancionatorias de comparendos que ya habían caducado y las imprimía con fecha dentro del término. Contaba con el apoyo de la funcionaria de archivo Adela Parra Pineda, quien manipulaba a su antojo cualquier información de interés en favor de sus potenciales clientes y lo hacían a cambio de una utilidad. Lixi Carolina González Oñate tenía enlace directo con los empleados del parqueadero oficial y gestionaba con esto la salida y entrega efectiva de vehículos inmovilizados por infracciones al Código Nacional de Tránsito, sin contar con autorización de los inspectores o del secretario de tránsito, para lo cual exigían sumas de dinero que se distribuían entre los que intervenían. Liquidaba parqueaderos y servicios de grúa de aquellos vehículos inmovilizados por infracciones a los decretos de orden público, sin tener competencia funcional para emitirla. Liquidaba los pagos de comparendos sin que el infractor tuviese al día seguro obligatorio y revisión tecnomecánica a cambio de cuantiosa suma de dinero. Trabajaba de la mano con la señora inspectora Julieta Hinojosa, quien manipulaba las órdenes de comparendos en sus diferentes modalidades. No cargue en el CIVITRAN, en el CIMIT, permitían caducidades, prescripción, trámites irregulares y decisiones extemporáneas con fecha inexacta. Mientras que la señora Lixi Carolina González Oñate se encargaba de los comparendos por infracciones generales, la doctora Julieta Margarita Hinojosa Daza, en coordinación con la señora González Oñate, se encargaba de los comparendos exclusivamente por infracciones, por conducir en estado de embriaguez, que son las más costosas. Amparo de Jesús Estradarias, tramitaba traspasos, despignoración y expedición de tarjetas de propiedad, sin generar los recibos de la retención en la fuente y tampoco de los plásticos. Sin embargo, dichos valores eran cobrados directamente por ellos. Realizaba trámites sobre vehículos que tenían pendientes impuestos por pagar y cobraba una suma de dinero por violar dicha prohibición. Modificaba los modelos de los vehículos al momento de hacer traspasos y los cargaba al sistema con información imprecisa o inexacta para que los usuarios pagaran menos dinero y por esa gestión cobraba lo suyo. Trabajaba de la mano con los señores Margarita Cartagena, Ñeco Montenegro y Adolfo, el rey de las carpetas. Y entre ellos se distribuían las famosas moñas. Tenía el manejo sobre los traslados de cuenta y le daban curso a los trámites aún con la carpeta incompleta, violando las normas que regulan la materia. Pero a cambio exigían cuantiosa suma de dinero que se distribuían entre ellos. Tener en cuenta que el señor Ñeco Montenegro es el coordinador del RUM y es quien tiene bajo cargo a Margarita. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble Vida, sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, calle 3ª, número 1266, Barrio La Florida. Teléfono 318-279-0105. En San Diego, carrera 9, número 1217, Barrio Centro. Teléfono 318-284-7780. Digitel, comunicación sin límites. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de... Bueno, pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya, casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colón. Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento, el alcantarillado público. Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón, cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento. Son más de 6 mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado. Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del sesenta, cincuenta y cuarenta por ciento en tu impuesto vehicular. Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co Porque en el gobierno del Cesar lo hacemos mejor. Jornada de protesta desarrollan los estudiantes de la UNAD. Hemos querido saber cuáles son los motivos que tienen ustedes para estar en esta actividad en el día de hoy. Bueno, tenemos varios motivos. Un motivo es el CISBEN. Muchos estudiantes nos salen reflejando la nueva actualización. El director pues patentó como requisito el CISBEN 4 y sabemos que el CISBEN 3 tiene vigencia por un año y puede ser flexible la universidad en recibir los dos CISBEN, el CISBEN 3 y el CISBEN 4. Otro motivo es el ocultamiento de información y que niegan la participación a los estudiantes en establecer las mesas con las instituciones públicas y privadas en los convenios y acuerdos. Otro motivo es que los funcionarios de la universidad y el mismo director tratan mal verbalmente a los estudiantes y le niegan información y le niegan la cordialidad de acceso de integro a los estudiantes en los procesos administrativos de la misma universidad pública. Entonces, por estos motivos, los estudiantes decidimos hacer un plantón. Mandamos dos comunicados, un oficio y un derecho de petición que la misma universidad o el director no ha dado respuesta y pues por estos motivos hacemos el plantón como protesta de pronunciamiento de los estudiantes y para tener una calidad de educación y pues por nuestros derechos educativos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. En el corregimiento de Patillal, se desarrolla el encuentro de alcaldes por la seguridad, con presencia de los mandatarios de Valledupar y San Juan del Cesar, ganaderos y líderes de la zona. Fortalecer estrategias para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía es el objetivo del encuentro. Yo sí quiero, sin más excusas, pedirle resultados para que nos ayuden, toda la institucionalidad y nosotros poder darle a la ciudadanía que lo está esperando. ¿Qué resultado, qué respuesta le voy a dar yo al doctor Morelli? Doctor Morelli, es que nosotros aquí vamos a hacer unos retenes, vamos a tener unos controles. Esa como primera conclusión. Segunda conclusión, hay que hacer unos operativos. Unos operativos, bien, son unos operativos sorpresa, pero aquí hay que nosotros, señor secretario, comprometanse también a hacer unos operativos con la Secretaría de Salud a los expendios de los corregimientos y a los expendios de la ciudad. Esa es una conclusión que estoy sacando y un compromiso que estoy haciendo. Nosotros tenemos que verificar esto, bien sea con la DIAN, Secretaría de Salud, pero tenemos que verificar lo que está pasando en los expendios de la ciudad y de los corregimientos. Por otro lado, ya lo decía el doctor del CTI, aquí hay que hacer unos operativos sorpresa a las bandas criminales que están funcionando. Es que esto para nadie es un secreto, que aquí hay bandas articuladas entre el Cesar y la Guajira. Y para eso necesitamos nosotros el apoyo y la inteligencia del CTI y también la recomendación que le hacemos es que necesitamos capturas. Necesitamos capturas y ese es uno de los compromisos que también queremos ver los resultados. Y yo me voy a comprometer, señor secretario, para que esos resultados funcionen y se den muy rápidamente para que usted ofrezca la recompensa en estos corregimientos. Que nos den la información correspondiente tendrá su recompensa y eso hay que dinamizarlo, porque tenemos que ser proactivos para solucionar esta problemática. Por eso yo no quiero más excusas, yo lo único que quiero es resultados, quiero venir a patillar, quiero sentarme con el gremio ganadero y que se sienta tranquilo, porque si no me va a tocar tomar más decisiones más drásticas. Yo sí quiero ser muy respetuoso con todo, mándenle el mensaje a los coroneles que no vinieron, al general también Caro, mándenle este mensaje, pero necesitamos resultados. Estamos del lado de la ciudadanía, la ciudadanía no se puede sentir intranquila, el sector ganadero tiene que sentirse seguro y no queremos que esto se siga presentando. Por eso, hagámosle seguimiento al tema, señor secretario de gobierno, y por favor me muestra los resultados que los queremos ver. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi vehículo par me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. Promover y aportar a la inserción laboral de los egresados SENA, y de este modo, contribuir a la reactivación económica del país, es el objetivo de esta feria virtual al ofrecer más de 19.000 vacantes en diferentes sectores. Se trata de una importante iniciativa por el trabajo digno y decente, que se desarrollará el 23 y 24 de junio, liderada por la Agencia Nacional del Empleo del SENA. El evento digital con cobertura nacional se realizará en entornos 3D y 2D, con un lobby principal de atención a usuarios, 33 pabellones regionales, un pabellón internacional, stand para empresas, 33 stand regionales, 3 stand de los macro sectores, agro, comercio e industria, una galería de conferencias y una serie de conversatorios en directo. Los egresados interesados en participar en la feria y conocer las oportunidades laborales disponibles podrán ingresar durante los días del evento a través de www.feriaempleoegresadoscena.com a quienes invitamos registrarse previamente en esta página para su participación. Entre los perfiles disponibles en la oferta laboral se destacan, entre otros, asesores call center, operarios de producción, enfermeros y auxiliares de enfermería, operarios de confección, asesores comerciales, soldadores, estampadores textiles, tecnólogos en obras civiles, técnicos electricistas, asistentes técnicos de telecomunicaciones, así como tecnólogos de sistemas en análisis y desarrollo de software y desarrolladores de aplicaciones informáticas, trabajadores pecuarios, técnicos en instalación, asesores de servicios financieros y asistentes bilingües. En el SENA formamos y creemos en el talento y habilidades de los jóvenes colombianos. Por ello, mediante nuestra agencia pública de empleo, seguiremos trabajando para conectar el talento humano hecho en el SENA con las necesidades de los diferentes sectores productivos. Por lo cual, este 23 y 24 de junio realizaremos la primera Feria Virtual de Empleo para Egresados SENA. Se trata de un evento interactivo desarrollado en entornos digitales que permitirá el encuentro entre los jóvenes buscadores de empleo del SENA y los reclutadores de más de 100 empresas. Quiero, de manera entusiasta, extender esta valiosa invitación a todos los que han estudiado en nuestra institución para que se inscriban y participen en esta gran convocatoria de empleo ingresando a la página www.feriaempleoegresadoscena.com Es importante destacar que la feria contará con la participación de empresas locales de la talla de Manpower, Suramericana, Teleperformance, Comité de Ganaderos de Arauca, Eficacia, Atlantic International BPO, Nexa BPO, Colombia Outsourcing, Comdata Group, American Business, Nutresa y Conecta, entre otras. De igual manera, participarán las internacionales, Grupo Hospita en España, Opción VIP Canadá, Gobierno de Quebec, International Airborne de Alemania, Cámara de Industria y Comercio Colombo Alemana y en relación con las ocupaciones de otros países se ofrecen 50 vacantes para enfermeros en Alemania, 20 vacantes para enfermeros en España, 10 vacantes para pintores de vehículos y ensambladores de accesorios eléctricos en Canadá. La feria también contará con una agenda académica con actores, clave en la reactivación económica, la transformación de los empleos que movilizan los sectores industrial, agro y comercial y la competitividad del país. Extendemos la invitación a todos los interesados en asistir a la feria para que actualicen su hoja de vida en nuestra agencia pública de empleo, ap.cena.edu.co, garantizando una mejor búsqueda de una oportunidad laboral. A.B. Bulet de la Costa Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com, carrera 15, número 20B41, local I26, interior Mercado Nuevo Valledupar. A.B. Bulet de la Costa Tortas Negle Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble Vida, sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Las autoridades de policía dieron con la captura de un sujeto que fue señalado de haber apuñalado al inspector de obras de esta entidad, el ingeniero Jorge Luis Benjumea, en el municipio de Aguachica, Cesar. El caso ocurrió en el Parque San Roque, cuando un hombre agredió al contratista de planeación y obras en el costado derecho del abdomen. Al parecer, la víctima intentó defenderse y, gracias a una oportuna reacción del vigilante, logró ingresar a las instalaciones de la alcaldía para resguardarse. El afectado fue auxiliado de manera inmediata y, posteriormente, fue trasladado a un centro de salud del municipio para recibir la respectiva atención médica, donde, luego de salir de cirugía, fue trasladado a piso para su recuperación total. Autoridades confirmaron la captura del responsable, gracias al llamado de la ciudadanía, al momento en que éste pretendía huir del lugar. Al parecer, fue un hecho de intolerancia mientras la víctima se encontraba laborando. El sujeto se encontraba en proceso de judicialización, con el fin de ser presentado ante la autoridad competente, explicó una fuente judicial a este medio de comunicación. La comunidad del municipio de Aguachica, Cesar, señaló que se están haciendo patrullajes, registro y control, para detener quienes afectan la integridad de los pobladores. Las autoridades de Policía Nacional vieron con la captura de cinco sujetos, supuestos integrantes de la banda Los Primos, que sacaba cocaína del Catatumbo a la costa, según reportaron las autoridades. En Ocaña, en los barrios San Agustín y El Dorado, fueron detenidos Fernel Camilo Rodríguez Arevalo y Duber Sánchez Barragán. Otras de las aprehensiones se logró en el municipio de Aguachica, Cesar, en donde se detuvo a Giovanni Anaya Cano, Jair Vergel Clavijo y Luis Ramiro Hernández. Amaya Cano, según las autoridades, era el líder del grupo y quien tenía los contactos con las redes de narcotráfico de la costa. Vergel, Rodríguez y Barragán llevaban la droga del Catatumbo hacia Ocaña. Sobre Ramiro Hernández, se conoció que transportaba la droga en automóviles, motocicleta o como pasajero en bus. Descubrimos varios cargamentos, 84 kilos en Aguachica, 30 que iban para la Guajira, 8 en Río de Oro, entre otros, dijo una fuente. La captura de los primos se realizó en cinco allanamientos simultáneos en Ocaña y Aguachica y fueron enviados a la cárcel por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Una fuerte depresión sería la principal causa para que un joven de 27 años atentara contra su vida al interior de una vivienda ubicada en el barrio Monte Alegre de Aguachica. Se trata de Jorge Márquez, hallado suspendido de una cuerda que ató al tejado y sujetó del cuello. Sus familiares, al percatarse de lo ocurrido, lo descendieron de la soga, pero al examinarlo no tenía signos vitales. El llanto y desolación se apoderaron de los presentes, quienes no entendían por qué se autoeliminó. Miembros de la SIJÍN de la Policía Nacional realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue, donde llevaron a cabo las labores forenses. Multiservicios y mantrimientos del CESAR SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica. Frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del CESAR SAS. Un esfuerzo combinado del gobierno del CESAR y la Nación a través del Ministerio de Salud permitirá traer 15 nuevas ambulancias para renovar el parque automotor de la red de hospitales del departamento. Un esfuerzo combinado del gobierno del CESAR y la Nación a través del Ministerio de Salud permitirá traer 15 nuevas ambulancias para renovar el parque automotor de la red de hospitales del departamento. Previa aprobación del proyecto por parte de MinSalud, el gobernador Luis Alberto Monsalvo firmó este martes el acta de priorización para proceder a la adquisición de los nuevos vehículos asistenciales con una inversión de 4.905 millones de pesos, de los cuales el 50% será cofinanciado por la Nación y la otra mitad por la Gobernación. En total serán adquiridas 11 ambulancias de transporte asistencial básico y 4 de transporte asistencial medicalizado. Las medicalizadas serán entregadas a los tres hospitales del orden departamental, mientras que las demás serán asignadas a hospitales municipales. Los hospitales a los cuales serán entregadas las ambulancias son el San José del Municipio de La Gloria, Camilo Villazón de Pueblo Bello, José Antonio Socarrás de Manaure, San José de Becerril, Inmaculada Concepción de Chimichagua, San Juan Bosco de Bosconia, Marino Zuleta de La Paz, Agustín Codazzi de Codazzi, Francisco Canosa de Pelaya. El hospital local y el regional José David Padilla Villafaña de Aguachica, el regional San Andrés de Chiriguaná, el Cristian Moreno Payares de Curumaní y el Rosario Pumarejo de López, que recibirá dos ambulancias de transporte asistencial medicalizado. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. En el Instituto Cardiovascular del Cesar. Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención veinticuatro horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle. En Dupar es vida, es progreso. En Dupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa, porque en Dupar es de todos. En Dupar El alcalde de Valle de Dupar, Mello Castro, anunció la adjudicación del proyecto de obra pública para la construcción del centro de protección y bienestar animal, el cual estará ubicado en el corregimiento de Guacoche. El alcalde, Mello Castro González, anunció la adjudicación del proyecto de obra pública para la construcción del centro de protección y bienestar animal de Valle de Dupar, un espacio para el cuidado y atención de animales de calle o en condición vulnerable. Resolveremos otra problemática histórica en Valle de Dupar, el centro de bienestar animal es una obra esperada durante años que nos permitirá tener un espacio digno para el cuidado de los animales que se encuentran en abandono en las calles de nuestra ciudad, manifestó el alcalde Mello Castro González. El proyecto, que estará ubicado en el corregimiento de Guacoche, tendrá un área total de 9.000 metros cuadrados en donde se brindará atención sanitaria y física a los animales, por lo que incluirá área de asistencia médica, área administrativa, granja cubierta y descubierta, entre otros. Por su parte, el secretario de obras, Efraín Quintero, indicó que con la construcción del centro de bienestar y protección animal, el alcalde Mello Castro demuestra su compromiso por brindar una mejor calidad de vida a los animales de calle. Es importante destacar también que con esta obra generaremos más de 60 empleos que contribuyen a la reactivación económica del municipio. El centro de bienestar animal contará además con consultorios, laboratorios, áreas de cirugía, UCI, pesebreras, establo, guardería transitoria, jaulas para caninos, felinos y animales silvestres. El valor de esta obra corresponde a 3.872 millones de pesos y la construcción estará a cargo del consorcio bienestar animal. La Defensoría del Pueblo emitió alerta temprana para los municipios de Tamalameque, Chimichagua y Astrea, donde se advierte riesgo por la presencia esporádica del Ejército de Liberación Nacional ELN y otros grupos de delincuencia común y los rastrojos principalmente. La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 012 de 2021 para seis municipios de los departamentos del Magdalena y Cesar. En esta alerta se advierte riesgo por la presencia y accionar de actores armados ilegales como el Clan del Golfo y los urabeños en los municipios del Banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista en el Magdalena. De la misma forma, en Tamalameque, Chimichagua y Astrea Cesar, se advierte riesgo por la presencia esporádica del Ejército de Liberación Nacional ELN y otros grupos de delincuencia común y los rastrojos principalmente. La ubicación de estos seis municipios tiene una importancia estratégica por tres razones. Es el comienzo del Bajo Magdalena, punto de confluencia entre el Magdalena Medio y el litoral Caribe, y por tanto, un punto clave para las economías ilegales de narcotráfico y tráfico ilegal de oro. El complejo sistema de ríos, caños y ciénagas ribereñas de esta región es ideal para el transporte clandestino de mercancías ilegales. Estos sistemas hídricos funcionan como costa interior de la región Caribe, zona de retaguardia y repliegue para las estructuras armadas. Además, por su cercanía a la frontera venezolana, también hay presencia de economías ilegales asociadas al contrabando de gasolina, armas y tráfico y trata de personas. En estos sectores se encuentra una arquitectura altamente sofisticada dedicada al narcotráfico y el lavado de activos y dispositivos de coerción responsables de garantizar entornos para el narcotráfico. Allí se halla una amplia y dispersa red de bandas criminales que terminan instrumentalizadas en función de los intereses de quienes controlan las economías ilegales asociadas al narcotráfico. Aunque no hay una histórica presencia del ELN en esta región, ni indicios sobre un intento por disputar el territorio a las autodenominadas autodefensas gaitanistas de Colombia AGC, se ha reportado la presencia esporádica de grupos pequeños de guerrilleros. Además de la circulación de panfletos y la aparición de banderas alusivas al grupo, que bien pueden corresponder a acciones camufladas de otro grupo armado ilegal o a su presencia en tránsito por la zona. Se ha observado, sobre todo, en los tres municipios cesarenses, acciones de los rastrojos encaminadas a reclutar hombres con experiencia militar para trasladarlos a la zona de frontera en norte de Santander con Venezuela. La alerta temprana advierte riesgo de ocurrencia de homicidios, restricciones a la movilidad e imposición de normas de conducta a la población civil, constreñimiento, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados, reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, violencia sexual y basada en género, tráfico de personas con fines de explotación sexual, atentados y reclutamiento forzado de personas con experiencia militar. La Defensoría advierte que entre la población en riesgo se encuentran niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres, población víctima del conflicto, comunidades étnicas, afrodescendientes e indígenas del pueblo ete etnaca, campesinos, migrantes venezolanos y población socialmente estigmatizada, consumidores de droga, personas que realizan actividades sexuales y contextos de prostitución. La Defensoría del Pueblo les recomendó a las entidades territoriales y al Ministerio del Interior activar mecanismos de prevención como los planes urgentes de reacción y prevención en el marco de los comités territoriales de prevención de los municipios focalizados. A las entidades territoriales, a la unidad de víctimas y al Ministerio del Interior les recomendó realizar balance de asignaciones presupuestales para la implementación de los planes departamentales y municipales de prevención y contingencia. Al Ministerio del Interior activar el Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas, a las entidades territoriales y Ministerio de Defensa fortalecer la capacidad técnica y operativa en el territorio para garantizar la seguridad y promover el desmantelamiento de las estructuras y conductas criminales. Finalmente, la Defensoría del Pueblo le recomendó a la Agencia Nacional de Tierras consolidar un informe de titulación de baldíos para la población campesina. La puesta en funcionamiento del Banco de Maquinaria de Valledupar representa un gran paso en materia de competitividad y materializa el compromiso del alcalde Melo Castro de priorizar las inversiones con el propósito de resolver las necesidades de la comunidad, especialmente en lo referente a vías, saneamiento básico, fortalecimiento del campo y desarrollo de la zona rural. Aquí se traduce el desarrollo de la zona rural, de las vías urbanas, de las vías rurales y esto será de mucho beneficio. Este será el inicio de la maquinaria propia de nuestro municipio. Con pocos recursos la hemos reactivado. El gobierno de Valledupar permanentemente le apuesta a obras que se traduzcan en mejores oportunidades y mayor calidad de vida. Así lo destacó Marco Suárez, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Rafael del Corregimiento de Aguas Blancas, quien agradeció al alcalde Melo Castro por poner en funcionamiento esta maquinaria que será en beneficio para los 25 corregimientos de Valledupar. Por su parte, el secretario de Obras, Efraín Quintero, expresó Tenemos materializado este gran proyecto que es la rehabilitación de todo este banco de maquinaria que conjunto con el secretario general, el doctor Andrés Felipe, nos pusimos a la tarea de recuperar toda esta maquinaria porque estaban en lugares dispersos, estaban totalmente abandonadas, inclusive en manos de terceros privados donde hicimos esa gran labor de recuperarla, hacer el diagnóstico y hoy podemos decirle a la población de Valledupar y sobre todo a la parte rural, a las veredas, a los corregimientos, que tenemos un banco de maquinaria rehabilitado y que vamos a llegar a todas las vías del municipio para poder seguir reactivando estos sectores económicos importantísimos en nuestra ciudad. El alcalde Melo Castro sigue apuntándole a esa reactivación económica y hoy podemos decirles a todos y cada uno de los vallenatos que tenemos un banco de maquinaria en orden. TORTAS NEGLE COFFEE BAR Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.